Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el pasado 2 de abril la cantante colombiana Shakira se mudó junto a sus dos hijos Milan y Sasa, su mansión en Miami, como ha trascendido en la prensa internacional, esto se dio luego de un acuerdo al que la barranquillera llegó con su expareja Gerald Piqué en medio de su separación y en el que acordaron que el ex futbolista podrá visitar a los menores en la ciudad del sol, pues bien Piqué alista maletas para su primer viaje a los Estados Unidos para ver a sus hijos, la información la reveló la periodista española Lorena Vásquez en el programa Y y ahora son soles de antena 3, según la comunicadora el abogado de Gerald Piqué ya se ha comunicado con Shakira para informarle que su expareja ya tiene fecha para el viaje, el cual se realizará a finales del mes de abril y en el que Piqué estará 10 días en Miami, el acuerdo al que llegaron los dos famosos a mediados del mes de noviembre del año pasado planteó que Shakira podría cumplir con su deseo de abandonar Barcelona con sus hijos, con la condición de que Piqué podrá viajar cada mes 10 días para ver a los menores, lo que sucederá a lo largo de la próxima semana que es la última del mes de abril y que será la primera vez que Gerald Piqué realizará las respectivas visitas a los menores, además la periodista señaló que mientras se terminan de ultimar detalles del viaje de Gerald Piqué hacia los Estados Unidos, los abogados de ambas partes se reunirán para terminar de cerrar el acuerdo de su separación, puesto que en algunas cosas cambiaron debido a la demora de Shakira para salir de Barcelona por el estado de salud de su padre, puesto que se había pactado que las visitas empezarían en enero de este año, cuando se esperaba que la barranquillera se mudara a su mansión en ese estado. Según Vázquez, ese convenio ha sufrido algunos cambios desde el momento en el que Shakira no viajó en enero por la salud de su padre, por lo que ahora nuevamente los abogados discutirán temas como el pago de las clases extracurriculares y deportes de sus hijos, principalmente se hablará de temas económicos ligados a Milán y Sasa y se llevará a cabo la firma de las dos partes en Miami, para que el acuerdo también tenga validez en los Estados Unidos. Aunque no se reveló la fecha exacta en la que Piqué abordará el avión rumbo a Miami, la periodista destacó que el abogado de Piqué se informó a Shakira el día en que su expareja estará pisando suelo americano. En días pasados, el diario catalán El Nacional y el paparazzi Jordi Martín, quien lleva años siguiendo a la ahora expareja, revelaron que la cantante colombiana le habría exigido al presidente de la Kings Legal que cuando vaya a Estados Unidos a ver a los niños, viaje sin su novia Clara Chía.